Atención, primer día de las pruebas Aprender que se toma a los alumnos del último año. Es muy importante los resultados que arrojen estas pruebas. Y tenemos en plaquitas justamente los puntos más importantes de estas pruebas que van a medir el nivel pedagógico, el nivel de educación que tenemos en nuestro país. Atención, las pruebas Aprender se harán entre hoy y mañana en todas las secundarias de la Argentina. ¿Qué más? Van a participar casi medio millón de chicos. Chicos que también nos van a poder contar después cómo les fue. Se evaluará únicamente la educación media. Después hay otras pruebas que son para el primario, pero esta es para la educación media. La novedad es que se preguntará sobre los conocimientos de la democracia que tienen los chicos. Esto es algo que lo veníamos anunciando días atrás. ¿Cuántos saben, eh? De la democracia, de las instituciones, de la república, de la división de poderes. En lengua se va a medir la comprensión lectora de diversos tipos de textos literarios y no literarios. Se indagará en tres capacidades cognitivas, interpretar, extraer y reflexionar, así como evaluar. Esto es muy importante. Muchas veces los chicos tienen una perfecta dicción, no tienen falta de ortografía, pueden leer perfecto, pero no tienen comprensión de texto, que es lo que hace que finalmente uno pueda avanzar o no en el conocimiento. En matemáticas se evaluarán las capacidades de reconocimiento de conceptos, comunicación y análisis de situación. Lo reitero, capacidad de reconocimiento de conceptos, comunicación y análisis de situación. La reflexión en la matemática, más allá de hacer cuentas, ¿no? Bueno, y estamos en comunicación con María Cortelesi, directora nacional de evaluación. Gracias por atendernos, María. Hola, bueno, gracias a ustedes. Un placer acompañarlos. Yo agregué un poco la información que tengo a raíz de mis tres hijos, ¿no? Y lo que veo que se hace en sus colegios, pero seguramente, María, vos podés darnos más detalles, ¿no? De este foco que se hace en la matemática, el foco en los comentarios y los conocimientos que tengan los chicos sobre la democracia y también el tema de la comprensión de texto en la lengua. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que, como vos mencionaste, hoy es un día muy importante. Son más de medio millón de estudiantes los que están participando hoy de Aprender y por el monitoreo que estamos haciendo hasta el momento, sabemos que hay una participación del 93% de las escuelas, cosa que nos alegra muchísimo. Realmente, Aprender es una movilización de todo el sistema. Hay más de 35.000 agentes del sistema educativo, entre directores, docentes, aplicadores, que están hoy participando de Aprender en todo el territorio, en las escuelas secundarias, como vos mencionaste, en pruebas de lengua y de matemática. Algo más que quisiera aportar a lo que bien mencionaste es que los estudiantes también están contestando un cuestionario que nos da muchísima y muy rica información sobre cuáles son los contextos en los cuales se generan estos aprendizajes, cuáles son las valoraciones de los estudiantes sobre la escuela, cómo es su trayectoria escolar, cómo ha sido hasta el momento, y cuál es su proyección a futuro, así como también preguntas que hacen al uso de tecnologías, la integración de las tecnologías en las escuelas, la educación sexual integral. Hay mucha información muy rica que junto con los datos de aprendizajes nos van a dar un resultado contextualizado. Nos permitirán entender no solamente cuál es el nivel de desempeño, sino el vincular estos desempeños y entender por qué pueden existir diferencias en los desempeños en los estudiantes entre diferentes escuelas o en diferentes zonas del país. ¿Por qué hacen hincapié en los conocimientos de la democracia? Por supuesto, entiendo que esto es clave, pero ¿por qué ustedes este año lo incorporan? ¿Han notado alguna carencia de conocimientos en la materia? Mira, en realidad no es solo democracia, es una prueba de educación ciudadana, que es la primera vez que se toma de esta forma. Será mañana en una muestra representativa de 300 escuelas y 21.000 estudiantes. Y esto surge de un acuerdo con las 24 provincias en Consejo Federal de Educación, donde se definió que estos temas de educación ciudadana, que antes eran parte de las pruebas de ciencias sociales, hoy se conformen a una prueba específica. ¿Y por qué? No solamente es un tema central en nuestro país, sino en todo el mundo, y existen otras pruebas internacionales enfocadas en educación ciudadana. En nuestro país particularmente los jóvenes sabemos que cada vez tienen mayores responsabilidades ciudadanas, mayores responsabilidades políticas. Hoy los jóvenes, y desde el año 2012, tienen derecho a voto desde los 16 años, y necesitamos como sistema educativo contar con información sobre cuáles son los saberes en estas áreas centrales, que tienen que ver con democracia, pero también tienen que ver con derechos humanos, tienen que ver con gobierno, formas de gobierno, tienen que ver con educación vial también, por ejemplo. Exactamente, sistema electoral argentino, tiene que ver con discriminación. Hoy en nuestras sociedades que son cada vez más diversas, y donde hay una mayor responsabilidad y necesidad de trabajar y convivir con el otro diferente, necesitamos entender cómo estamos en términos de educación ciudadana para fortalecer sobre todo. Las pruebas lo que hacen, las pruebas a aprender, es darnos un diagnóstico del sistema educativo para entender dónde tenemos que mejorar, en términos de contenidos, de aprendizajes, de valoraciones, pero también en términos de inequidades.